Aquí está, aquí está ¡Ya se fue corriendo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, ya lo vi! ¡Ahí voy para atrás! ¡Descuéntalo! ¡Descuéntalo! ¿Dónde está? Voy para acá ¡Ya lo vi! ¡Ahí voy para atrás! ¡Ahí voy para atrás! jajajajajaja A ver para arriba, a ver para arriba Waar?",a jajajajaja Yo voy pa' arriba, voy pa' arriba, voy pa' arriba ¡Ándele! ¡Tómala! ¡Ay, está increíble! ¡Ah! 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 ¡Chinga! ¡Uy! Tengo la mañana de correr, güey. Sí, es que si corres te harás todo el escudo, no corras. Cuando te de la espalda, corre. Sí. No, no está aquí. Voy contigo. ¿Vas pa' arriba? Ok, voy pa' arriba. Aquí está en la esquina ¿Está bueno el espíritu este? ¿El espíritu está bueno? ¡Híjole! Aquí está ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Chic! ¡No puedo subir! Ahí está ¿Dónde está? En la esquina Voy para abajo, voy para abajo ¡Hajajajaja! Ok Cuando te apunte, deslízate y así no te da ¡Uy! ¿Dónde está? ¡Ah! ¿La mataste? Lo veo ¡Ah! ¿Dónde? ¡Ah! Oye, pues Ay, nos va ganando, güey Ay, la cagué Ya no tiene balas Oye, ¿cómo es mejor? ¿Mejor qué? ¿Te agachas con la B o con el joystick? Yo con el B Yo también ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Sus pedos cagones! ¡Puros trompos! Te puedo asegurar que la primera vez que nos viste fue así Oye, Nino ¿Qué pensaste en la primera vez que te hicimos sándwich ahí abajo? Con escudo No, güey Me ha cagado riso Dije que es todo acto, güey, chingado ¡Ay, güey! ¡Qué chistoso, güey! Oye, me mandó un mensaje borre ¿Qué le digo? Pues si quiere que se meta dos contra dos ¡Ay, güey! Luego te puede Te puede disparar a las patas Y no venía a ser el chavillo Déjame Sí, güey Bueno, güey Tiene que haber una forma Dije ¡Ah, pues desde arriba, güey! La pinche chompa Ya me subí a esa madre Dije, bueno Es que era la única, güey Sí, güey Dije Ya se suben a trompos Está bien cagón, güey No, güey Están cagado risa Oye, no estamos en un party Que raro, güey Cuenta que están Correteando a un malandro Sí, güey Ahora, ¿quién sigue? A Nino, no lo escucho A ver Si quiere le podemos poner Modalidad de armas también, güey Sí A ver, espérame